Música Un canto en la pista, muy rápida, muy bonita Siempre, siempre tenemos momentos buenos, momentos regulares Pero como toda competencia, siempre es un gran aprendizaje cada vez que competimos Música Que nunca se rindan Que tengan más fuerza para pasar siempre a las finales Y subir cada año en las categorías Música Él les mandó un saludo Y para que los que no hagan este deporte Que lo empiecen a practicar Porque es un deporte en realidad muy chévere y muy fuerte Y que si uno se cae Lo único que uno debe hacer es pararse y continuar Música 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 Música